Y bueno mi Pedrín, un partido copero contra el Inter de Milano, uno de los partidos difíciles, el América medio cansadón, pero bueno, se vino un partidazo ahora sí Pedrito, contra un equipo top, un equipo que está en primera división, ahora sí, un partido de Elite Pedrín. Pues más o menos, la liga italiana ya no estaba tan potente, pero pues sí, es un buen equipo definitivamente, en cuanto a nombre, pues sí, yo creo el más importante de los que se ha enfrentado el América, ¿no? Pues sí, por encima del Porto, por encima de, también de la Fiore, yo creo que el Inter sí, sí, es una categoría por encima, va a ser un partido en el Azteca, muchos jugadores interesantes, los del Inter, los que tiene, ahí vemos a Palacio, ahí de los jugadores conocidillos, ahí un poquito más de casa escaneado, lo que nombra, o lo que indica, un poco más de caché de estos equipos. Ahora vamos a ver la alineación de Pedrito, sale con Moy Muñoz, Paul Nicolás Aguilar, Pablo Ogolds, Pablo César Aguilar, Miguel Zamudios Valdito, Miki Arroyo, Rubén Zambueso, Cuau, Silvio Romero y Oribe Peralta. Ahora vamos a ver la alineación del Inter de Milán, Pedrito. Sale con Jandanovic, Nagatomo, Murillo, Miranda, Santón, Huitzel, Medel, Kondogbia, Viviani, Palacio y Perisic. Muchos jugadores conocidos, Pedrito, muchos conocidos y muchos jugadores talentosos, Pedrini, con juventud en esos años. Pues sí, básicamente mucho talento, el equipo este y otro africanito de Zimbabue, a ver si hace para el juego. Pues sí, como la otra vez que marcaron penal, un regalito para Cuauhtémoc Blanco. Ya arranca el partido, Pedrito mueve en las águilas del América y ahí viene Rubén Zamuesa, que Pedrito lo estuvo guardando por muchos partidos para tenerlo fresco en este encuentro. Osvaldito Martínez, Oribe Peralta, Cuauhtémoc le pega al primero del Cuauhtémoc, y ahí viene Jandanovic, tocando para este que es Rodrigo Palacio, el argentino. Rubén Zamuesa con Cuauhtémoc Blanco para Osvaldito Martínez, Osvaldito con Oribe Peralta. Justamente ahorita me puse a reflexionar, Pedrito que la toca a Zambuesa, lo que hubiera sido si aquella selección mexicana del 2014 con el piojo hubiera ido Zambu, que no lo dejó la FIFA, y hubiera ido Carlitos Vela, imagínate. ¡Qué talento, ojito! ¡Cautémoc Andanovic! Gran atajado del arquero Pedrín, la primera del América, el pinche jorobado que estaba metiéndose con peligro, y el portero del Inter que tiene que aparecer de muy buena forma. ¡Uy, uy, uy! Como siempre, peligroso mi jorobado, coque, y ahí lo vemos, ¿eh? Ahí viene Cuauhtémoc Blanco, a ver qué hace Cuauhtémoc, uy, va a intentar el tiro, uy, Cuauhtémoc quiere buscar el olímpico, Pedrín. Quería intentarlo, ¿eh? El gol olímpico y cerca, ¿eh? No pasó, no pasó tan lejos, mientras vamos a Perisic, que muy joven aquí, 26 añitos. Pues sí, ya es un rujete ese güey, ya es un verdadero anciano, y el Cuauhtémoc ya ni se diga, ¿no? Bueno, pero anda de político. ¿Te imaginas que lo veamos en el próximo año como presidente, Pedrín? Sería una mamada. Y ya falta poco, ¿eh? Ya un añito y ya, un añito y ya algo. Pues ya, el ciclo de AMLO se está acabando, Pedrín, se está acabando ya. Ahí viene Viviani. Viviani metió, no, bueno, Viviani que va al centro, horrible, el jugador del Inter, qué mal tocó. Mientras vemos las atajadas de Semir Jandarovic, que ya lleva dos importantes, sobre todo esta, magnífica, la verdad. Un disparo muy potente de Cuauhtémoc Blanco y Jandarovic reaccionó de muy buena forma. Ahí viene Moisés Muñoz, que cada vez lo vemos mejor con Pedrito Becerra, que entrena porteros al por mayor. Es que nuestro hijo así podía entrenarlos a full para que se volvieran un aviato todos. Pues sí, el entrenamiento del portero estaba fácil y subía mucho. Ahí viene Zambu, Zambuesa se mete, le pega, está más bueno, Zambuesa, ¿qué fue eso? Fue un disparo, fue un pase, no sé, pero le pegó muy feo. Axel Witzel, ahí viene el belga, tocando con Santón. Santón para Gary Medel, el chileno, mete baloncito ahí con Axel Witzel. Uy, ojito, el pinche Perejic. Viene Axel, Rodrigo Palacio, mete el centro, Paul Aguilar se la deja, Witzel. Y le pegó de la fregada, Pedrín. Afortunadamente le mandó a la verga, pinche Bitzel, todo venzo. Pues este greñón la verdad es que sí le pegó muy mal, tenía una oportunidad de oro para irse al frente. Afortunadamente para las Águilas de la América, tu equipo Pedrín, pues le pegó muy feo. Ahí viene Zambu, los paraguayos de la América, hoy no juega Edson Álvarez, seguramente ahogatado. El partido muy reciente que tuvieron contra Colo Colo en el que se estrenó como goleador, Pedrito. Primer partido, primer gol. Ahí viene Miki Arroyo, que será importante ver a Miki, a ver si hay un tiro libre. Que no sé si quien le pegue, Cuotemo o Miki, los dos son peligrosos. Pero bueno, ahí viene Handanovic. Handanovic con Nagatomo, el japonés. Nagatomo controla y toca con Viviani, que ya hizo un centro terrible. Y se vio como jugador semiprofesional, como jugador de la liga de expansión. Ahí viene el japonés Nagatomo, que está feíto, la verdad, ¿eh? Bien, podría pasar como un mexicano, ¿eh? Como un mexicano con rasgos asiáticos, todo feo y su bigotito. La verdad, lo hacen ver muy mel. ¿Muy mel? Muy mal. Muy poco presentable, Nagatomo. ¡Ojito al disparo! ¡Poste! ¡Y le cae a Pelácio! ¡La falló el pendejo, Pedrito! ¡Hasta le reclama ahí Viviani y le dice! ¡No mames, pinche menso! ¡Cómo fallaste esa! ¡Qué pendejo! Calucheada, la neta, ¿eh? Calucheada del pinche Rodrigo del Palacio. A huevo, a los pipitas de Higuaín. Se vio bien meco, ¿eh? La verdad es que terrible falla el disparo de Periseche. Me parece que fue trallazo al travesaño y ahí era Palacio para que la clavara. Facilita. Y no aprovechó. Pues bien, gol fallado, tan masivo y franco. Es gol anotado del equipo contrario. Y vamos a ver si es esto. Viene como... ¡Temón! ¡El arquero! Tremenda atajada, Pedrito. Iba fuerte, iba raso. ¡Ey, la difícil! Y hasta horrible le aplaude. Pudo haber tocado con el chino Romero, pero la verdad el disparo del Cuau no estuvo para nada mal. Lo que pasa es que el portero anda muy bien. No ve nomás el Nagatomo donde le llega. Está bien el Nano o el portero es muy alto. Yo creo que los dos está chaparrito y aparte el portero es alto. Pero bien, ojito el centro. Tú mal a mí, qué rollo. Esta pudo haber sido falta de Axel Witzel. Llegó muy cochinón, pero el árbitro dice que fue totalmente limpio, que metió el cuerpo sanamente. Y aquí hace el pasito de Mickey, de Michael Jackson. Y Cuau que sigue intentándolo. Bueno, ya que no se mame el Cuau temo que mete un centro para los compas. Vean que ahí se quedó caminando pensativo porque el disparo no iba malo, pero el arquero es muy bueno. El arquero no va a dejar meter al Cuau fácilmente el gol. Se ve que está muy atento, sabe de la peligrosidad del Cuau temo. Ya lo vio en estos varios intentos que lleva. Y lo sigue hasta intentando de tiro de esquina. Pedrín anda con todo. El Cuau quiere meter sí o sí gole, pero ve nomás qué precisión. Ahí va bien ese intento. Sí, pero bastante lejos, ¿no? De plano, para mandar lo olímpico lo tiene que mandar al puro anguito. A la pura curvita entre el traveseño y el poste. Y ahí, espera, y fuerte. Porque si no, está muy difícil. Hay mucho tiempo de reacción para el portero y el defensa. La neta se ve complicadísimo que lo pueda meter de tiro de esquina. Pero pues, bueno, un tiro a lebra sí. Está de frente y ve nomás la precisión que tiene. El Cuau es un crack. Definitivamente. Ahí viene Zambu tocando con Paul Nicolás Aguilar. Oribe Peralta, que no se ha visto mucho, Oribe. Toca con Cuau, que sí anda con todo. Cuau quiere meter gol sí o sí el día de hoy. Quiere meter gol. Silvio Romero. Ahí falta. Uy, ¿por qué no la dejó cobrar el árbitro? Pedrín va a ser una oportunidad tremenda para el América. Y Cuau temo que lo hubiera sacado sí o sí un disparo peligroso. Pero el árbitro no, no la dio. Se mamó el árbitro. Era una oportunidad clarísima, ese pendejo. Bueno, mientras vemos, esperes que aquí todavía no tenía su cara, imagínate. Yo pensé que ya la tenía aquí en este FIFA. Pero bueno, no. No la tiene. Igual el equipo del América me parece ha sido superior. Aunque también el Inter ya tuvo una clarísima que Rodrigo del Palacio dejó. No aprovechó. La tenía, era suya y la dejó ir, como dicen. Ahí vemos al Miranda, ex jugador del Atlético de Madrid, papá. Pues nomás por eso tienes caídas, cañada por el Chile. Los equipos italianos como que no les daba mucha importancia. El FIFA y una todavía. No, pues entró Felipe Mero, el brasilero. Felipe, vamos a ver qué tal le va al equipo del Inter con su cambio. Ahí viene Nagatomo. Juega mucho brasileño en la liga italiana. Y pues la verdad, habían estado bien, ¿no? Desde Ronaldo hasta Adriano. Hasta Robinho, Ronaldinho. Varios, varios brasileños. Hablando del jogo bonito de los brasileños aquí. Miki Arroyo que parece uno, pero no. Es ecuatoriano. Y vean qué bonito juega Miki. Tocando con Silvio Romero. Osvaldito Martínez con el ocho. Oribe Peralta se la dejan a Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, Cuauhtémoc. ¡Poste! Se salva el Inter, Pedrito Cuauhtémoc. Sigue intentando y no le entra la pelota. Madre mía, qué mala suerte. Mira, uy, pinche Miki tampoco. Qué mala suerte del Cuauhtémoc. Y bueno, de la América en general aquí. Aquí era suya para Miki Arroyo también. Pero vean el Cuauhtémoc, cómo le pegó. Ahora sí, sorteó al portero. Pero no al poste, Pedrito. No al poste. Iba tan esquinado que iba por fuera. O por lo menos no para gol. Madre mía, qué mala suerte del Cuauhtémoc. El jorobado no se le ha dado el gol el día de hoy, pero lo está intentando con todo. Si no cae gol del Cuauhtémoc va a ser un día triste para el americanismo. Porque lo está haciendo magníficamente el jorobadín. Ahí viene Zambu. Tocando con Cuauhtémoc, Cuauhtémoc ya no lo deja, pero sigue tocando con Osvaldito Martínez. Se la puede regresar, ojito. El Cuauhtémoc le pega al Cuauhtémoc por afuera, madre mía. Ya no se lo cree. Cuauhtémoc no sabe por dónde pegarle porque nomás no entra Pedrín. Es que ya está desesperado. ¿Sabe que si le pega a media altura el portero se lo va a atajar? Porque no es un portero de la Liga Mexicana o de Cuarta División de Liga Mundial. Este es un portero que si bien no es Top Mundial, pues es un portero acostumbrado a jugar contra equipos Top. O más o menos. Entonces, pues, bueno, sí está acostumbrado porque ya están jugando a la Liga Mundial, ¿no? Sí, están jugando a la Primera División del Inter. Por mucho que no le vaya en primeros lugares porque tampoco es como que sea un plato de los Top 5. Es un buen equipo. Entonces, el arquero, pues sí, está acostumbrado a recibir y jugar contra cracks mundiales. Y, pues, evidentemente, un disparo de media altura de Cuauhtémoc no va a entrar. Tiene que ser un tiro fuerte, un tiro contundente, un tiro o una jugada difícil para un arquero. Para que se le pueda meter gol, ¿no? Estos tiros del Cuauhtémoc pues ya ni sabe por dónde. Sí, le está costando el Cuauhtémoc y lo está intentando mucho. Pero a ver si cae, Pedrín. A ver si cae porque en la América anda bien. Anda intentándolo con todo. Ahí viene Murillo, este colombiano. No mete balón para Viviani. La va a pelear Felipe Melo. Toca con Nagatomo, el japonés. Nagatomo contra Sambu. Ojito que Sambu la termina ganando. Pero Murillo tocó rápido con Witzel. Viene Viviani. Y esto es buena. Pedrito tiene espacio. Y es rápido. Mete al centro ese peligro. Bien. La defensa del América. Uy, la andaban ahí. Dejando medio peligrosón y la vuelven a regalar. Viene Gany Medel, el chileno. Toca para Felipe Melo. El brasileño Felipe le pega y por encima pasa ese balón Pedrito. Le pegó peligroso y muy muñoz que ni de pedo iba a llegar. Sí, no, muy muñoz no llega a sus balones. Iba muy complicado. Se tira si hubiera sido hubiera entrado. Ya entró yo, Betis. Madre mía. Ya se fue el pinche Palacio Tronco. Este, a ver si. Este no creo que sea tan fallón como Rodrigo del Palacio. Así que, cuidadito. Ahí viene el chino Romero. Intentando meter un balón muy preciso. Oribe no le salió. La jugada era difícil. Esos tipos de balones son complicados y más contra equipos así. Ahí viene Nagatomo. Bueno, Sambu es ha estado muy atento a quitarle los balones a Nagatomo. Aquí ya lo recupera en América. Vamos a ver si puede generar una de peligro. Aunque esté muy lejos del área. Pero a ver si Hila adquirió unos pasecitos. Alguna jugada interesante. Viene Paul Nicolás Aguilar. Hicieron buena pared entre Sambu y Paul. Ahí viene Sambuesa. Tiene espacio. Tiene velocidad. Tiene calidad. Sambuesa. Mete el centro. ¡Es de peligro! ¡Uy! La defensa alcanza a taparle al chino Romero. Y se viene. Tiro de esquina a Pedrito. Vamos a ver si el Cuau ya mete un centro para sus defensas. O lo vuelve a intentar de Olímpico. No. Ahora se metió el centro. Y el portero sale a pelear Rubén Sambuesa. Termina ganando Sambu. Pero se la toca justamente a Jovetich. El número 10 del interior. Ojito que es rápido y está fresco. Ojito que está fresco. Se tuvo que dar la vuelta porque le presionaron bien. Y ve nomás el pelotazo que meten para Viviane. Ojito Viviane. ¡Uy! Se le fue a Paulo. Pero también se le va a Viviane. Y afortunadamente Pedrín. Así es, ya se va del chino. A ver, ¿quién me tuvo a tener que meter al Chupias? Porque Darwin, pues, está agotado. Está agotado. Y también mi Güemes en Amade. Se me olvidó meter al pinche Estón Álvarez en la banca. Ni pedo va a tener que jugar el Güemes. Que también es bueno. Pero pues, estos son jovencitos. Jugar crack. Acaba de meter un golazo. No, el partido pasado. Lástima. Se me fue. Se me fue el pedo, Koki. No lo metí en la banca. En las reservas. Como hice cambios. Se me olvidó. Pues bueno. Ya se hicieron los cambios del América. Entró el Chupias Moreno. Crack. Imagínate que le meta gola al Inter. Pedrín. Le metió gola a los Tigres. Que era en su momento, pues, un equipo bastante top. En cuanto a plantel, obviamente. Y ahora contra el Inter. Imagínate que se lo meta. Pedrín sería en la mamada. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí viene el equipo del Inter. De Milán. Termina regalando la pelota. Justamente el Inter. Ahí viene Sambo. Que está jugando bien, eh. Sambo. No más no al ataque. Pues, tan peligroso o no. Pero está presionando de muy buena forma. Miguel Samudio. Oribe Peralta. Que no le ha pegado hoy. Viene el intento. Y el arquero la deja ahí. Pedrito. Por poco. Pero no había nadie. Y Oribe Peralta la sigue peleando. Y toca con Javier. Güemes. Para Sambo. Después de pegar Sambo. Y le pega al arquero. Otra vez Pedrito. Y por poco. Llega va el Chupias. Pero no. Está con todo. Y ven a Cuauhtémoc. Como roba. No. Fue Sambo. Y ahora sí. Cuauhtémoc blanco. Tiene la pelota. Ve al Cuauhtémoc. Se acomoda. El Cuauhtémoc se acomoda. El Cuauhtémoc se da la vuelta. El Cuauhtémoc le levanta. El Cuauhtémoc. ¿Qué hace? El Cuauhtémoc le pega. Ah, bueno. El Cuauhtémoc. El pego de la verga. El Cuauhtémoc. Se desesperó. El Cuauhtémoc. Y anda que se lo lleva la chingada. Nomás no entra el perro. El Cuauhtémoc ya se va a Miranda. Y va a entrar Juan Jesús. ¿Qué nombrecito? Parece mexicano. Ahí de un pueblo. Todo culero. ¿Cómo te llamas, mijo? Me llamo Juan Jesús. Me llamo Juan Jesús. Imagínate si o no. Pues sí. Y la verdad no sé ni dónde sea. Yo creo de ser colomero o algo así. No recuerdo ese jugador, la verdad. Y yo tampoco el chile. Debía haber sido un jugador random ahí que estuvo en el Milan. Pero no fue muy importante. O por lo menos. Igual tampoco es como que viera la liga italiana. Ni la sigo viendo tampoco ahorita. Mira que ya está memo-memo allá. Pero solo cuando juega el Salernitana. Y justamente el partido pasado lo metieron de banca. Pedrían que mamada. No sé si fue por rotación o lo que sea. Pero pues igual perdieron por mecos. Vamos a ver. Ahí viene Paul. Tocando con Güemes. Y era de los rivales asequibles. Lástima que no lo hayan metido. Ahí viene Churpias Moreno. Toca con Miki Arroyo. A ver si le cae un tiro libre. Para que Miki o para Cuauhtémoc Ojito. ¡El Churpias! ¡El Churpias! ¡El Churpias! ¡Uy! ¡El Churpias no lo dejaron Pedrito! Pensé que el Churpian lo mataba. Imagínate lo que hubiera sido. Hubiera sido la mamada, Koki. Pues parece que nos vamos a ir a tiempos extra. Parece que sí. Porque el tiempo premia. Esto ya está por terminar. Marcó falta el árbitro. A ver si no cae. O hay una tragedia. Como aquel partido de la final contra Brasil. El Sub-20 que dijo eso. El comentarista todo Meco. Y pues sí pasó. A ver si aquí no. Que espero que no Pedrín. Hombre no nos sales. Con Quino nos sales. Anciano Meco. No mames. No creo. Ahí viene Bitzel. Axel. Centro peligroso. Bien. La defensa aparece. Vamos a ver si dejan a la contra. No. Pues si vienen los tiempos extra. Pedrito. El partido ha estado movido. Este Michael Larroyo no se vio mucho. Pero Cuauhtémoc Blanco. Madre mía. Cómo estuvo intentando. 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 Hasta la desesperación. Y nomás no pudo meterla a Pedrín. El portero le sacó todo al Cuauhtémoc. Y bueno. Entre que le sacó al portero. Y también entre que el pinche Cuauhtémoc se desesperó. Y las quiso meter muy esquinadas. Y así. Y pues nomás no fue preciso en sus tiros. Pero lo intentó muy bien. Y la verdad es que el Cuauhtémoc es el jugador más determinante. Que ha tenido la América el día de hoy. Aquí una falta fuerte de Paul Nicolás Seguilar contra Nagatomo. A ver si no le sacan una tarjeta. Sí, va a ser tarjeta. Y era Golds. Era Paulo Golds al final. Como fue ellos años. Te acuerdo que en ese... No sé, fue 2016. Yo creo que sí. Que le pateó la cabeza a un jugador del Herediano. ¿No? Como siempre. Si no hubo una jugada recordada. Y definitivamente se ganó el respeto de la afición con esa patadona en la cabeza. Ay, papá huevo que sí. Pues bueno. Ahí viene el pelotazo. Cuidadito. Es de peligro. Cuauhtémoc Blanco toca con el Churpias Moreno. El Churpias. Jugadorazo. El Churpias Moreno. Qué buen pase para Oribe Peralta. A ver si se la regrea. Bueno, Oribe. Regrésala bien, papá. El Churpias de todos modos la pelea. Pero no. Es que el pase de Oribe fue malísimo, Pedrito. Fue malísimo. Todo pendejo, mi Oribe. ¿Verdad? La verdad que ahí sí. Era una jugada de peligro. Totalmente. Y la regaló. Ahí viene Perisic. Perisic con Axel Witzel. Buena barrida de Javier Güemes. Qué bien. Ahora sí, Oribe. Toca bien para el Churpias Moreno. Vamos a ver si el Churpias toca bien. No, bueno. Ahora el Churpias es el que toca malísimo. Madre mía. Con estos delanteros. Pedrín. Troncos. Al Churpias te la paso. Es un juego mierdero. Pero de Oribe. Sí, bueno. Oribe es de los mejoresitos que tiene el América. Y sí. La regaló. Y el Churpias, pues bueno. Nomás entró porque está cansadísimos todos. Y Darwin también está medio agotado. Pero yo hubiera estado mejor Darwin, Pedrín. No sé. Es que pensé que lo podía terminar ya. Digo, pensé que se podía alargar demasiado. Justamente como ahorita. Y por eso metía el Churpias que está más fresquito. Y Darwin probablemente ahorita ya estaría fundido. Entonces, ¿pa' qué lo meto? Pues bueno. Vamos a ver si te funciona Pedrín. Por en dado caso de que sea un penal. Yo creo que te hubiera servido más Darwin. Quintero que Churpias Moreno. Pero bueno. Vamos a ver. Ahí vemos a Rubens Zambuesa que tiene un partido decente. Muy, pues muy sacrificado Rubens. Ha estado, pues peleando mucho contra Nagatomo. Le ha ganado varias pelotas. Pero no más no entra el gol Pedrito. Y en este primer tiempo extra no hubo oportunidades. Vamos a ver. Ya mueve la pelota el equipo del Inter de Milán. Felipe Melo con Witzel. Viene Viviani. Viviani que toca con Axel. Que está muy activo también el belga. Ojito el pase que metió. Viene el disparo. Por encima Pedrito. Viviani que bueno que todos los balones los ha mandado a la verga. Porque no mames. Ay wey. Nos salvamos. Bien feo este Viviani. Muy poco preciso. También el centro que metió en el primer tiempo. Pero aquí le dejaron un balón tremendo. Y no más no. Que bueno que lo mandó a la fregada. Va muy Muñoz. Mete balón momiadito. Porque se le andaba presionando ahí en la defensa. A mí qué rollo. Controla medio con problemas. Pero ya la tiene. Toca con Samudio que está muy agotado. Vamos a ver Miguel. Qué va a hacer Miguel. Toca con Churpias. Churpias para el Cuau. El Cuau que va a seguir intentando. Yo creo. Güemes huye Güemes. Le va a caer bien. Churpias Moreno presionando. Le cae al Cuau. Cuau. Contra Bitzel. Ve nomás como se mete el Cuau. Tremendo. El Cuau. Tremendo. El Cuau. Sigue. El Cuau. Sigue. El Cuau. Sigue. El Cuau. Métete. Cuau. Uribe Peralta la mete. Gol. Gol de la América. Pedrito. Tremendo. Cuau. Tremendo Cuau. Temo. Blanco. Es una verga. El Cuau. Pedrín. Jorobado. Jorobado. Es mi un hijo. Jorobado. Agüe. Voy que te lo mantenga el Gober. Ve nomás. Pinche golazo. Gracias al Cuau. Tremendamente. Gracias al pinche Cuau. Buena definición también. De Uribe Peralta. Pero definitivamente. El Cuau fue el que le dio el gol. Pinche Cuau se mamó. Pues así era. Pedrín. El Cuau nomás no se le dio. Oye el gol. Pero sí unos jugadones tremendos. Y acá se sacó la chata. La chota Pedrín. La chota gobernadora. Tremendo pase. Que le metió el cepillo. Para que la clavara. El cepillo no andaba bien. Con sus pases. Con sus dribles. Pero sí con su definición. Lo hizo bien. Primera que tuvo. Primera que metió. Aunque era facilita. Pero muy bien. Por el Cuau. Y ahí viene Miki. El Churupias Moreno. Que también entró. Y terminó robando buenos balones. El Churupias. Se la tocó al Cuau. Y el Cuau hizo su magia Pedrín. Se la dio el que sabe. Y el que sabe hizo lo que sabe. Y se la tocó Uribe. Que también le sabe. Meterla más o menos. Pues sí. Top del América. Aunque ya lo superó. Gerne Martín en la vida real. Pero muy bien. Por el cuarto penal. A ver si Hernán. Andaba cagando. Y muy muy espiadito. Porque no la caga. El América es defensa. Ahí viene el centro. Tapadito. Ya se va a terminar. Agregó un minuto. Nada más el árbitro. Y viene el Churupias. Esto ya se termina. Uy ojito. El Churupias. ¿Cómo se metió? Vea para el Churupias. Pedrito. Churupias Moreno. Ídolo. Churupias Moreno. Hacer tiempito. Y ya se termina esto. En cualquier momento. Termina el partido. Pedrín. Victoriasa. Contra un equipo top. Koki. Victoriasa. Contra el Milan. No le ganamos al pinche Querétaro. Es el Inter de Milán. Papá. Es el Inter de Milán. No los pinches gallos blancos. El Querétaro. Que juegan con estos colores. Pinche golazo. De Cuauhtémoc. Metido por Oribe. El Chile. La verdad que sí. Cuauhtémoc Blanco hoy. Demostrando por qué es el capitán. Por qué es el 10. Por qué es un ídolo del americanismo. Jugó con la chota de fuera. No le fue con la precisión en los goles. Pero sí. Con las jugadas. Y con el pase determinante totalmente. Cuauhtémoc Blanco. Y bueno. Oribe. Metiendo el golecito. Que tampoco era sencillo. La metió bien. Obvio. Pero Cuauhtémoc. Mis respetos. Por el pinche corabado. Si mamo. Definitivamente. O sea. El partido que dio el Cuauhtémoc. Desde el inicio del partido. Tiro y tiro. Y tiro. Y tiro. Y tiro. Y tiro. Parada tras parada. Falla. Entre comillas. Falla. Aunque le dieron el MVP a Oribe por su gol. Pero la verdad yo se lo hubiera dado Cuauhtémoc totalmente. Yo creo que la gente del canal va a concordar. Cuauhtémoc Blanco se lleva totalmente el encuentro. Pedrito. Totalmente el encuentro. Y bueno. Vemos que el próximo partido es un clásico capitalino contra los Pumas. Que seguramente están sumidos en las últimas posiciones de la tabla. Porque es un equipo bastante mediocre. Y pues la verdad es que los equipos de cuarta división son equipos fuertes. Y vemos que la América ya es líder. Ya es líder por un puntito. A huevo. Y eso es desde el partido pasado contra el Celtic. Porque este contra el Inter fue pura mamada de copa. Así que ya éramos líderes. Nomás no sabía porque no había visto la tabla XD. Tienes razón. Pues ahí hay una oportunidad importante. Para ganarle a los Pumas. Y sacar más ventaja en el liderato. Y que la América pelee por ese título. Pero bueno. Esperemos les haya gustado el video. La verdad fue un partido bastante interesante. Un rival muy fuerte. Un rival de historia. De época. De grandes jugadores. A pesar de que no tiene jugadores top. Así top 3. Top 10. Incluso yo creo que no. Pero sí es un equipo bastante histórico. Y de bastante renombre el Inter de Milán. Pero bueno. Ya nos vamos Pedrín. Un partidazo con Guauhtémoc. Se sacó la chota. La neta. Nomás le faltó su golecito. Ya está bien un gol así. Ya hechido del juego. Pero hizo un jugador. La neta. Jugador fue de él. El gol fue del juego metido por Oribe. La verdad. Un salario. La técnica. Gracias por ver el video.